No te la aguanto, no. No, si hacen eso con él, yo lo voy a ir a buscar, ¿no? No, pero ¿cómo yo lo voy a ir a buscar? La mi... Sean bienvenidos a una nueva versión de joyitas de la televisión chilena. ¡Aplausos! Estuvimos en un Twitch stream... La cagué. Estuvimos... Puta madre, arruiné la wea, vamos de no... Tuvimos un stream extensible de 22 horas y media, 23 casi, ya llevamos. Y ahora viene el cierre de este stream que es joyitas de la televisión chilena. Así que si encuentran que quizá estoy un poco más pesadito de lo normal, es porque no dormí en al menos 23 horas. Mérito, mérito, estupidez, díganme ustedes, no lo sé, ahí ustedes jugarán. Agradecemos a los canales de televisión que en su momento pusieron el mayor de los presupuestos para crear uno de los proyectos más callampas que existen en toda la televisión. Pero con el tiempo se fueron convirtiendo en joyas, señoras y señores. En pequeñas joyas, en grandes y grandes joyas de la televisión nacional. Como el que vamos a ver hoy día nuevamente un capitulazo de la vega. No lo he visto, el tipo es gitano, no manejo las costumbres, así que creo que todos vamos a aprender buenas cosas de hoy en este capítulo. Vamos chicos, el gitano que hizo de las suyas en la vega. Sebastián cree haber postulado un reality show, perfecto. Con Sebastián tenemos muchos problemas. Es como que él está viendo la vida más relajado, por llamarlo así. Mi familia dice que soy un flojo porque no trabajo, no estudio, me mantienen, me adelanto tarde. Nunca sé su pieza, toda la vida desordenada, se acuesta arriba de la mugre, a mí ya me cansó. Te voy a mostrar cómo tiene la pieza. Si tú ves para allá, mira, tiene los cobertores, lo que es fresadas, almohadas, tiene todo el tiradero y esto en realidad está limpio ahora. Quiero ver, quiero ver en este momento chicos, sus caras. Me encantaría tener como ver sus caras en este momento cuando mostraron el súper desorden del gitano y ustedes, Juan, cómo tienen la cagada en la pieza. Porque no me vengan con mentiras, estamos en invierno, hace frío y hace flojera. Y no hay araña en invierno principalmente, no hay tantas arañas en invierno. Por ende, ustedes tienen la zorra en la pieza, tienen la cagá en la pieza. Hay un rincón de su pieza que ustedes tienen tapizado en weás. Tengo que atender en la cama, papito. Tenés que tener un incentivo en la vida, hijo. Nosotros te podemos dar el plato de comida, el techo, que no te pase, que no te mojique, que estés bien. Pero ¿hasta cuándo? Nosotros como gitanos y la crianza de nosotros, estamos preparados para corta edad, tener familia, casarlos, trabajar. Trabajan desde los 13, 14, 15 años, hasta los 16, 17. Se casan los 18, ¿para qué? Se te reciben un día después de tú. ¿Cómo es, Diego? Pero que tú ni siquiera trabajás, el Diego trabaja. El Diego se mantiene, tiene su acto, arregló su casa. Ahora si me caso, hacemos hasta mi señora. Está todo el día durmiendo, jugando play, uno lo va a llamar. Tiene un buen punto con lo de la pareja, sí, ah. Creo que tenía razón. Como que, uy, ustedes se casaron a los 14 años, ¿para qué? Si no disfrutaron sus juventud. Sí. Pero podríais trabajar también, gitano culiao flojo. Creo yo, ah, sí. O sea, y le digo gitano culiao flojo porque el capítulo se llama el gitano de la vega. Entonces, ellos le dicen el gitano, entonces, digamos el gitano. Podría trabajar, sí, maestro, ah. Todo bien con la libertad y esta cosa. Vamos trabajando, maestro. Para hacer un negocio o algo y no, ¿qué? Voy a ir a hacer negocio. De un gitano. No, tiene que ser así, ¿cachai? Todas las mañanas me dicen lo mismo. O sea, las mañanas a las 12, 11, me empiezan a agoyar, me empiezan a agoyar, que ven a comer, que toquenlo, que no hacen nada. El hueón que sale yo, el hueón payayo, el hueón toda la hueón. Muchas gracias, Cami Matroni. El tipo está a las 24 horas del día en vacaciones. No tengo necesidad, lo que pido me dan. Tengo el futuro asegurado. ¿Para qué trabajar? Me saca los vehículos escondidos, se va a las carreras, se va para la discoteca. ¿Cómo entra? No sé. Entre ropa, perfume. Yo creo que Sebastián hay que tener entre 400, 500 mil pesos para ir a la noche. Pero si para eso estoy, ¿cómo va para que me den plata? A ver, para que lo tengas, para trabajar. Así como quieren copar, no tengo. Le pasé plata para que trabaje, invertió la plata, pero los vehículos no están. Aquí tienen una oportunidad que cualquier gitano de ciudad la desearía de tener un vehículo así y arreglarlo y venderlo y sacarle plata y al final qué. Y no son inversiones menores. Pero la hueá que dice el amigo igual. Como que no ayuda al prejuicio, al mal prejuicio. Estoy súper de acuerdo, el mal prejuicio que se tiene sobre los gitanos. Pero el amigo decía, este es el sueño de todos gitanos, hueón. Arreglar una camioneta, hueón, y sacarle plata, concha de tu madre. Plata, hueón. Estamos urgente que alguien lo ayude. Ojalá, por favor. Me gustaría que lo pongan a trabajar en lo más, más que puedan, en lo más esforzado. Por lo menos si va a ser una semana, diez días, que valga la pena y que él se dé cuenta lo que es levantarse temprano. Y si le quieren dar un trabajo pesado, de hacerlo para que sepa lo que es. Machucarse el lomo, hueón. Se hueón es flojo, hueón. Háganlo trabajar duro si quieren. Se los dejo ahí en sus manos, de verdad. Tiene care, tiene care, brígido ese hueón. En la cultura gitana, los hombres comienzan a trabajar a los 15 años. A los 17, 18 ya son padres. Venimos a buscar a Sebastián, un muchacho gitano de 16 años. Estamos en la comuna del bosque y lo vamos a sorprender y lo vamos a llevar a trabajar a la vega. Una familia más que me quita. Hola. Vengo a buscar a Cevita. Sebastián. Sebastián. Despierto, compadre. Postulaste un programa de la tele, ¿verdad? Ya te aceptó. Vamos, te vine a buscar. Vamos, ya. Puedete. Ya, vamos andando. Hay una persona, hay una persona, hay una persona durmiendo al lado de él o no? Oh, idea mía, chicos. Hay una, esto, no sé. Perdonen si me equivoco. Ah, pero... Pero acá hay otra persona. ¿Tienes novia, señor? Sí. Tenés que levantarte del lado, vamos. Eso, mire la hora, eh. La cinta, venga. Vamos, vamos, vamos. Y duerme con la polola, el culiado. Duerme con polola. El Juan duerme con polola. Dice la hija. No, no, güey, es como hacer su hija, amigo, tiene 16 años y la hija es mucho más grande, güey. Dice, si está con la señora, si ya tiene 16, oye, pero, güey, vive con la señora, es una sanguijuela de los papás, no trabaja. Y dijo la frase, dijo la frase, güey, de... La ley de la vida es que los papás tienen que mantener a los hijos. Oh, yo te bautizo como el chucha de su madre del capítulo. Bautizado, maestro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Mucho gusto. Bien. Ya te vamos a trabajar al campeonato. En la guagua. Oye, pero... Se ve rudo ese güey o no. ¿Este güey? Sí. No hace nada. Entre nosotros sí, porque debería estar casado ya. Como a los 15, 16, 14, 15. A la flota. Se va. Ya debería estar casado. Oh. Güeyón, Dios mío. Primero, renuncia al mundo de la flojera y aceptas la pega que te vamos a ofrecer ahora. ¿Sí o no? Puede ser. ¿Sí o no? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Bienvenido al programa de rehabilitación de flojos. Usted, compadre, se va a ir a la vega. Ah, no. Lo estará esperando ya. Partió, partió. Ah, mira, pues si no te queda claro, te lo voy a decir en romanés. Usted averrá allí. Yo voy a trabajar. Partí, que trabaja. Vamos. Le dijo en romaní. Iborichari. Chao, 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 chao. Cuéntame, hermano. A ver, que se va a dejar a partir. Ya. Partió. Ahí lo estará esperando. Partió. Sebastián trabajará durante una semana en la vega. Tendrá un padrino y tres capatazos. Eso. Con los que aprenderá lo que es el esfuerzo en el trabajo. Y que lo evaluarán en una impredecible ceremonia final. Mientras tanto, su extrovertida familia verá simultáneamente cómo se enfrenta a cada comunidad. Todo esto en el epicentro del trabajo. La vega. Igual, 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 igual el loco, el loquito, el loquito de mi compa acá tiene un punto. Que él está en contra de las tradiciones gitanas también. Pues bueno, entonces. Yo te voy a enseñar a trabajar. Eso. Y ahí ahí donde el Ricardo le dicen en Lalo a vender cebolla a Luis Amayo. Y le voy a hacer empeño. Pero ahora pasa la bicentera. ¿Y celular? Sí. ¿Para qué? Pa. Sí, aquí lo en el carro. Patito, pasa el celular. ¿No la pasan más rato que esto? Sí. Mañana la barra. Ahí veimos. Aprender a trabajar ahora, mi guacho. O sea, de aquí al fondo llega el acta, se va para abajo. Al poniente está el Ricardo. Se va a sacar esa pintita este, mire, papito. Ropa de trabajo. Fuerza. Y te espero que te ganes la clienta en los camas. Listo. Que te vaya bien. Chao. ¿Cuál es tu nombre? Gracias. Hola. Ricardo. Él es Ricardo Sagredo, un comerciante aguerrido y con muchos años de experiencia. Ah, pero comerciante aguerrido, pero no muestran esta weá, weá. Un comerciante aguerrido y con muchos años de experiencia. Ya, weán, me decís, un comerciante aguerrido. Ya, pero no me mostría el weón moviendo unas hojas, weán. Moviendo unos papelitos. ¿Usted es Don Lalo? Sí. No, me llamo Ricardo. ¿No me llamo Ricardo? Sí. ¿Me dijeron que Don Lalo? No, te quiero. Mira, tú vas a quedar a disposición de él. Vamos a trabajar el maje, el saco y descargando esa maje. ¿Yo no puedo gastar peso? Sí, yo no lo. Ah, no puedo gastar. Pero, ¿tenemos esto o no? Porque voy a levantar peso de una faja. Dame la mía, ¿cuál es la cintura? No me protecto. Es que él tiene problemas en la columna. María, de echar los 10 saco de tiro. ¿Qué tal 10 saco allá, Claudio? Tres, 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 tres. ¡No! Nunca he levantado una pata. Una pata, ¿eh? Eso, eso, mierda. Los nuevos pesaditos no son los zapallos, ¿eh? Los nuevos zapallos, ¿cómo ustedes? Los dejan los colitos arriba. Ya están gritando, los nuevos pesaditos. Los vamos a mandar a la riga. Vamos, o sea, apurando el caballo nomás. Cualquiera, ¿cierto? Cualquiera. Eso, eso me gustó también Oye, trabajar en la vega y clases de crossfit Todo en uno, cacha la hueá No, pero ¿cómo yo lo voy a ir a buscar? No tiene una estufita por ahí ¿Una estufita? ¿Qué juega? ¿Una estufita por ahí no tiene? No hay estufita aquí, cómete, quiere estufa Ahora el hombre quiere estufa No sé qué más quiere ¿Pero echarme un rato y ir a sentarme? Sí, en esa jara, ya, ¿cómo va a estar aquí? Pero mira el hueón, se vino a sentar en el camión Obvio, estos personajes, güey No, pobrecito, está cansado Si es lucha Ganó Y ahí yo la trago, usted la descarga No me sabás que no, puto coigo Es que si me de lombra tiene 80 años, tiene como 20 años Tiene que trabajar el... ¿Vaya que me lo quedamos, amigo? Puro peinado nomás, puro cortepelo y... Puro fácil, no, ese cortepelo vale plata Hay que ganártelo Yo tengo peros, saques el gorro, eh No tengo ni lo weperos Es brígido porque el weón es encantador El cabro chico culiao este Es carismático El weón es chistoso O sea, no sé si es chistoso, es entretenido Es simpático Igual es negociante Tomó el camión solo O el capítulo difícil Pa' Leito Caprile y la producción culiao Porque el weón es súper vivo, weón El weón Es súper gitano, weón ¿Qué edad tiene este compadre? Yo, 16 ¿16 años? Perdón, amigo Yo, 16 años andaba cargando Después de 6 mujeres tenía Y la sangre le tira a Sebastián Ante la primera oportunidad de negocio Comienza a negociar ¿Cuánto lo deja? ¿En efectivo, al tiro? ¿Qué año? 2002 Mira este De 2009, 2008 Oye, el weón gitano, weón Patente D ¿Ah? Patente D ¿25 millones? Véndese camión Sí, en efectivo Igual Le echamos 20 mil ¿Hableo? ¿Qué hago el motocito? Allá Está el patrón El patrón El dueño del camión No, voy cargando ¿No quieres negocio? Mucha plata Está pidiendo Mucha plata ¿Qué te dije? Yo era del 15 No Ya, ahí te pusiste En medio de Canarias Está bien 15 millones Está bien ¿Hay que cortar? No, se llama ¿Aquí te enseñan los coches? Te vas a montar la cola Todo Pesca la cuchilla Lo que más es la de terraca ¿Odiáis la de terraca? Cuando era chico Me tenían traumado Con el juego de terraca y zanahoria Pero es lo mejor Pásale los morenos Ahí está la cuchilla Mánimo, Seba No, no, no No se puede Porque te va a alcanzar más Y pues Hola Agarra la de terraca Agarra la de terraca Agarra la de terraca Agarra la de terraca Ahí, ahí Eso es todo ¿Viste? Tremendo cuchillo Peligroso Tremendo cuchillo Peligroso Porque bueno Ya Innecesario también Caballero Caballero No, no Haga esto más difícil Porfa Ya Estoy cansado Víctor Yo cacho que ahí ya está bueno Me estoy marchando las zapatillas ¿Quieres hacer otra cosa? ¿Qué otra cosa? Enmayar ¿Tengo que enmayarla ahora? Sí Víctor ¿Cuánto tenía que pesar? Siete Toma esta pega que lo zapallo Sí Este güven es vivo El güven es vivo Este capítulo Está muy bueno Este capítulo va a terminar Y este güven Se va a hacer dueño De la mitad de la pega ¿Cómo estás? Bien Cansado ¿Pero cansado de qué? De trabajar ¿De qué vas a estar cansado Amigos? De correr De correr Carrera De auto No dormí En 23 horas Le pido perdón Don Arturo Perdón Don Arturo La falta de respeto Me pasé de güven también ¿Dónde cargaron Camino de zapallo? Pero Siete horas de trabajo Nada Lo único que queremos Que tú aprendas Es que tenés que ganar Según tu cultura Tú tendrís que estar Casado y trabajando Pero parece que te viniste A la otra cultura Que hay que Flojear y dormir Y ahí estamos ¿Cómo va? ¿Ya? Ahora te va a ir ¿Cuál es la cultura Donde hay que Flojear y dormir? Perdón Me parece que te viniste A la otra cultura ¿Cuál cultura Es para flojear y dormir Por la chucha madre? Descansar ¿Terminé? Sí ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero por dónde te va a ir? ¿Para mi casa? No, no Si usted está a trabajar ¿Y dónde va a dormir? ¿No creo que duerme en la beterraga? No, no En alguna parte Aquí hay una dirección Se va a relajar Como estaba cansado Durmiendo Aquí está la dirección Usted sabe tranquilito Este bueno en la noche Se va a hacer pico Sebastián Vename a los ojos Esto Que tú vas a decir Es un ultimato ¿Es un cuánto? Disculpe Sebastián Vename a los ojos Esto Que tú vas a decir Es un ultimato Un ultimato Queremos que te hagas responsable El día de mañana De tu familia De nosotros Como tus papás Piense como hombre No piense tanto como niño Regalón Y sea responsable Siempre con todo Pero si tú dijiste Que él es tu guagua También decídete Porque estoy diciendo Oye este guano El guano flojo La familia Y la mierda Y las mujeres Sal de acá Las mujeres No sé qué Y por otro lado Oye déjate pensar Como un niño Un niño pequeño Tú no haces nada Por querer mejorar la situación Si no logras El objetivo De la semana Yo la camioneta No te la reto Y te la vas a tener Que ganar tú Con tu trabajo Y tu esfuerzo O sea Su castigo Es no prestarle La camioneta El castigo Es no Prestarle La camioneta O el castigo Culiao malo O el castigo Penca Sebastián va Por otra jornada De trabajo Intenso El objetivo Es ganarse El pago De hasta 100 mil pesos Disponibles Según su desempeño Ya está Hace rato Que lo estoy buscando Sí Hace rato Te está entrando De como es Eso de Romero Por esa sub Te lo agradezco también Revisaste el cable Sí ¿Y? Que si no lo Si no lo hago bien Me compro la camioneta ¿Qué es de esas camionetas chiquititas? ¿Esa qué? ¿De 2009 no esta? No ¿De cuál? Una D21 ¿Una camioneta? ¡No hay demonios La hija! ¡Qué mucho! ¿Eso te prometieron? ¡Ah no! ¿Ese trae tensivo? Pero como Si no es trato Hijo Si uno tiene que ganársela Por eso ¿Por qué estoy aquí o no? Pero ahora Tenéis que irte A la comercial Loyola No hayas servido en el trabajo Porque la weá Que me contacto Te voy a hacer pebre Si no la piso Le diste una información Privilegiada Weón A Don Arturo Weón La cagaste en decirle Lo de la camioneta Porque Don Arturo Se va a aprovechar De eso weón Si el viejo Es más viejo Que la chucha También Weón Así que parte Calladito payano Weón que sale yo Weón payayo Weón toda la weón Gracias a Mancho Pejulio Por esa sub regalada en el canal Para que haga su trabajo bien Me estás preocupado Para que haga su trabajo bien Mira Vamos a ver como le va Y de ahí conversamos A ver Hola Hola Buenos días ¿Cómo oyeron? ¿Sí? 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 ¿Conmigo? Él es Félix Valenzuela Responsable de las labores Diarias En comercial Weón que sale yo El weón payayo El weón Me sento a Rodrigo acá Él le va a ir a la oficina Yo lo voy a desvestir El lado Él le va a Él le va a Le desviste el solito y canceta A ese ritmo ¿Los van a arretar allá abajo? Vamos a enseñar Weón que sale yo El weón payayo Es verdad el caballero No tiene cejas Culeado No, no voy a barrer Al coche no me sirve Va a ter que irse ¿De qué? No voy a barrer yo No barro ni mi casa ¿Qué decir? No porque los que barren acá Las familias gitanas Son las mujeres Oye Se está enojando ya ¿Te entiendes? Algún día usted va a estar Solido en la vida Así que usted sabe Que la vida es una rueda Estamos de paso Así que a barrer De eso Vamos, vamos Ya, por allá Señora Eso Perdí 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 Maestro Tómela sin miedo La malita La malita Pero la barrida Torpe Si tiene que salir Primero tiene que sacar A la gente del salón El weón Y empezar a barrer Por todos lados La weón Si no, no funciona Esto es cultura viejo Los hombres no barren Mi cultura No está con tu gente Así que Estás con la nuestra Toma concha de tu madre No barremos ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, pero era por un tema de De ganarse un par de pesitos Dios también te ha ganado un pesito Sí, pero ahí está mandado Pero ¿Por qué el hombre gitano no va? Porque el hombre gitano Por llamarlo así Que se dice Siempre hay un rey gitano El rey existe Pero nosotros somos rey De nuestra propia casa Yo soy el rey de mi casa De la familia Perfecto A mí me tienen que atender Dar de comer O el viejo guleado igual Que se me taimó Y no Yo no lo voy a hacerlo Por eso mismo Vamos a empezar a descontarle Cinco lucas Un capricho suyo Cinco lucas Si usted me pone mal a cara Cinco lucas Cinco lucas Este hueón amigo No estoy bien Porque eso te costaba La pega Este Oh hueón Le hago un pequeño resumen Este hueón es bueno Para negociar Es simpático Es agradable Tiene carisma El hueón es Es adorable Es encantador Hueón Es bueno para los negocios Es un gitano Total Hueón Es muy bueno Para regatear Peculeado Cabro es gitano Es negociante Es gitano y barrioja Es super bueno eso Nosotros nunca Nos hemos mandado Barrioja Es que esta es una prueba Para que el saque Una enseñanza Y se ponga las pilas Y haga lo que tu hiciste Toda la vida Lo que hizo tu padre Toda la vida Lo que hace tu sobrino Vaya a barrio Es que sigue esta historia Yo le quería decir Perdón recién Por la Por la actitud que tuve Ya o que Eso es un punto Un punto a favor tuyo Ya Esta falta de calzón Este muchacho Vamos a tener que Darle una buena sopa Más al rato Te pasas a llevar Un dedo de eso Y esta máquina Te lo va a cortar ¿Y va a cortar ahora? Si No cuando se que va a cortar Mañana la hueva Te pone el guante En la mano que recibe Ya Mira ¿Y cuando se vuelve? Tu po Tu solo vuelves El carro va ahí Ve ahí ¡Oye! 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 El guan es muy bueno El guan es muy muy bueno En esto culiao El guan pensaba Que estaba entrando A un reality Y sabéis que Sería súper bueno En un reality Culeiao Súper súper bueno En un reality Tengo talento para cortar queso Puede ser mi fuerte Vas a ir buscar En esas cajas De papas Ya Él te va a acompañar ¡Hasta acá, Tobago! ¡Una vuelta, tía! La hueva, la hueva, la hueva No se me siente Venga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si no estaba diciendo nada ¿Tú fue muy débil ¿El desayuno o qué? ¿Ah? Mira, pobrecito Pero sabe, mira Sí, mira Agarra la técnica Sí, nunca, nunca ¿Azó que tú, niñez, lán, de cheregua? ¿Qué he dicho? ¿Qué, cheregua, bro? Le digo a él Si le gustaría estar En la situación De mi hijo, el cebo Ay, viejo culiado Venga, güey Yo creo Si me hubiesen mandado Mi papá Tendría que haberlo hecho, hermano A pechugar Como dicen ustedes Pero, güey Este de acá Es el único güey Que tiene sentido común En esta familia Y lo otro Este güey Este hermano Que está acá Este culiado Debe ser un dictador En su cabeza Porque nosotros Nos dejamos llevar Por el encanto Y la hueá Del hermano chico Pero este güey Es infinitamente Más oscuro Más negociante Más bueno Para convencer Este güey De acá Este güey De acá No domina Italia Culiado Porque no estamos 1937 Conchetumare Solo por eso, güey Son gitanos Son gitanos Sí, es real Viste Si el güey Sabe hacer las cosas Solo es flojo Se la vas a arreglar Solo en la vida Y se va Un día muy lejano ¿Por qué muy lejano? Está saliendo Humano ¿No descanso? Tenemos que descansar Aquí no descansar Abajo los taxis Vamos a tomar un taxis Para la casa Juan está abriendo Una botella con agua No soy para que me manden Los gitanos No estamos acostumbrados A que los manden Entonces está criado Tiene eso más marcado Tiene otra formación ¿Pueden sacar una de estas Para hacer una piscola? El güey Eso más rápido Cero enojo este capítulo Este capítulo Hemos tenido cero penas Y este capítulo es Cero enojo ¿Qué le diste a dónde? Ya por favor ¿Está muy león? ¿Para dónde? ¿Qué está casado? ¿No? Chacho Gracias papito ¿Estás bien? Pobrecito El bocadillo ya ¿Te lo has comido Quesos o paipillas? Y más de lo que no se ha visto Quizás La mordida pa' ti De hecho pa' ti Un cariño Muy bueno este güey La cagó el güey Bueno 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 No buena persona Bueno Es buen personaje Cero enojo ¿Ah verdad que Lugitan Siempre tienen datos ¿Tú tienes alguno? ¿Sí? Repaccionado Chocado ¿Aquí en el teléfono Tengo una foto De una cameta ¿Vienes con cuatro ruedas? Esto sí ¿En cuánto puede crear? ¿Te lo puedo dejar así En efectivo En efectivo En unos 4-8 ¿Puedo dejarme un cuento? Pero pa' aquí Ojaí tanto ¿No? Ojaí tanto Los pantalones Yo no Lo hice puesto A trabajar en auto A ver La capacidad que tiene Pero lo sacamos Un poco de su ritmo Si esa es la idea Esa es la idea La idea es que Es algo diferente Y prueba Si no van a llevar a la vega Vender autos Vijo güey Además que el gitano Le sale a cada rato A cada rato ¿Creesiste? Sí Imagínate negociar Las multas Andas cotizando un cambio Que manquería Veamos Veamos si se compra A la vega Prepárense güey Un, dos, tres Y Voy a dar una prueba ¿Queréis recuperar este? Nunca le he comprado Regalo a tu hermana Que está en cumpleaños Le traigo el regalo En esta prueba Sebastián tiene que aplicar Lo aprendido Durante el día En tan solo tres minutos Deberá cortar 50 láminas de queso Para recuperar Su preciado celular Y además Para enviarle Un regalo De cumpleaños A su hermana ¿Esa es la prueba ¿Cortar 50 láminas de queso? Al güeyón le quitan el teléfono Y para recuperarlo Tiene que cortar 50 láminas de queso Una vez me asaltaron En la 2-10 ¿Tú crees que el güeyón Que me robó el teléfono Me dijo Ya conchetumare Vos vas a tener que cortar 50 láminas de queso Si lo querís de vuelta ¿Qué es esta prueba Para recuperar un teléfono? Y a las 3 Y por el teléfono Papito La máquina se to... Oh güeyón Oh amigo Qué cansancio Qué agotador Se está matando el amigo Se está matando Dale, dale Tú podías pulgar Dale Es la prueba que le hacen Dale, dale, dale Está perdiendo el celular Mira Papito Le queda mucho Para perder el celular ¿Cuántas veces juegas? ¿Cuántas veces? Y el regalo Para su hermana Que está de cumpleaños Es que eso güeyón Trabajo en equipo Tienes que ir a pasearlo En la camioneta Y después tenes que sacar A pasear a todos Tienes 55 láminas Aquí está su pelo Para que llame al pololo Y aquí está el regalo Y aquí está el regalo ¿No dijo que estaba poloniendo Con un cabrón de aquí? Juan Carlos No, 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 no Le quería la compensa ¿Viste? ¿Puedes saber? Sí, sí puede El viernes va a mi nota La verdad que está buena Esperemos El apoyo de los muchachos Ahí Lucas fue amigo No hay una excepción Vamos A la ducha Día distinto Otras actividades Veamos qué sorpresa Nos depara Esta nueva jornada Por favor A ver si mejoró Otra madrugada más Para Sebastián Hoy sí que le costó Levantarse Y ya va atrasado Me quedé mejor mío Estoy chato Y el tercer día estoy Ah, no No, papito Es que le voy a tirar el tiro Ándate mejor entonces Por mí que te halla el tiro Y no tienes camioneta No, no Es como que estoy chato Linda la personalidad Imagínate Tú estás visto una camioneta Como te amas Una camioneta Vamos, chico Última oportunidad ¿Quién? Sí, Sebastián Él es Guido Muñoz Un muchacho lleno de energía Encargado de llevar desayuno Y almuerzo A los locatarios de La Vega Con determinación Le irá enseñando Su trabajo diario A Sebastián Para que se empape Del rigor de La Vega Pero también Compartirá con él Algo muy íntimo El weón reparte desayuno Nomás también Bueno, no sabemos Cuál es la historia En profundidad Pero hasta ahora El weón reparte desayuno Igual Tampoco tiene La gran labor ¿Cachai? Digamos Tampoco trabajo el día de hoy Para notar los pedidos Y este es su delantal ¿Dónde hay que poner el delantal? Tendremos que usarlo así Tendremos que en panza Póngaselo por tu lado Mirá, dejarme desayuno Lejos o no? Lejos o no? ¿No parezco mina? No, cerquillita No parezco mina Qué estúpida Qué estúpida la cultura Este weón también Desayuno, desayuno Hola garoto, buen día Venimos a dejar la leche Pero no tiene que ser Brasileiro, ¿cierto? La leche que tengo De la mano calambra Tengo que dejar su Calcecito con leche Y calcito con leche ¿Lo hizo usted? Ay, que hace buen Cocinero este, ah Cacha, la lleva Lleva la bandeja Pero andan recorrestando tazas ahora Están recogiendo Están recogiendo Las tazas del desayuno Ah, pero no van a dejar Después van a cobrar Oye, hay que aprenderse Todos los nombres Para saber de quién Se las cruza Una lechecita, guío Y dos, un café No me saqué Café con leche Sarmé una leche caliente No más De ahí, más tarde Dos, maipillo ¿Con mostaza? ¿Con mostaza? Ya poquito Tiene la memoria, bueno Ya le pongo el café Y después le pongo ¿Con mostaza? ¿Todo se va? El tía más claro, sí, bueno Pero tú después Lo completas, ya Al diabético le va a llevar Con azúcar Con azúcar Al diabético le va a llevar Con azúcar Y al otro Con sacarina, bueno Dos, su piel Dos Ahí dice Daisy Daisy Café con leche Cortado con tres de azúcar ¿Ves té? El té con dos de azúcar Y arriba le poní Franco El nombre de los rotalleros Me lo dije Es Franco Y ese lo borregua Ahí es Mirta Mirta La del tercer pasillo ¿Qué estás haciendo hermano? Rubiéndolo Por favor ¿Qué estás? ¿Te enseñé? ¿Te enseñé a envolverlo? Se me olvidó Hermano Se me olvidó Eso, eso me gustó Esas viejas me gustan a mí Guayán Guayán No, que estoy un experto con la bandeja Mira Cacha Cacha El guayán lo dominó Guayán Dominó la bandeja Culeado Aquí traje las tazas ¿Qué? Sani salva ¿Qué? 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 Quien se caga de la risa al lado Mira La tía Güeyón La misma tía Que lo retó recién Güeyón La señora La señora Le acaba de decir Cuando es jugar Es jugar Cuando el trabajo Es trabajo Güeyón Lo dijo hace dos minutos Y ahora la señora Está al lado de él Cagada De la risa Ese Ese conchetumar Es que pararlo ahora O ese culeado Va a dominar Todo el mundo Güey Sí Mi mãe Falleció En enero En enero El segundo de enero Ella trabajaba aquí En un local cercano En un restaurante Por el momento Lo tenemos cerrado Sí, pero Puede ser que más adelante Se abra Tú podías ser independiente Claro Igual Aquí estamos Dándole a la pega No voy a la vida Hoy es triste lo de mi hijo Igual como que me sentía así Como que me dio un frío Porque no me pudiera ver Sin mi mamá al lado Como que Yo soy recalón Dándole mi mamá Mamita Así Soy mamón Y como que no Como que igual Me tocó un poco Queda así como Quedé un par de minutos De lado Venga para acá Después sacan las cuentas Fernando Voy a presentar Ya que estamos hablando De paisa Milenco Ven para acá Hola ¿Romsan? ¿Romsan? Sí, no ¿Cómo se quedó el ojo? ¿Qué? Me está gustando El viejo culiao Ahí me está gustando la hueá Porque pensé que mi hijo había salido maricón Debes hacer como los antiguos gitanos Una paila de cobre Y probar posteriormente su calidad En el local de la Marita No es una prueba cualquiera No es contra el tiempo Es una prueba para ver si se logra conectar con sus raíces A través del trabajo Tú tienes que aprovechar ahora que eres joven Tienes que aprender de todo un poco De primero a ahora Es para tener personalidad No me simpatizó nada mucho la idea No me agradó No estoy ni ahí con hacer paila ¿Cómo no va a hacer paila, mi hijo, güey? Se acabó el de pelo ¿Va a quemar más rápido? ¿Va a gustar todo el día así? Cacha el güey un vío Ya, ahora Hay que se caliente En un gatito se va a poner negra No, no la toquí Que se calienta ¿Quema? Eso sí que quema Ya cuando está caliente Con un compás Le vamos a tomar la medida El fondo El grubo me tiene chato, güey Ya, ahí se puso negra Encima con la lacrimógena Y el bosque ahí Tiene Todo se hace con el empeño Cuesta, pero Con empeño Uno aprende Cuando está caliente, caliente Hay que dejarla que enfríe Y ahí se trabaja Ahí Ahí queda marcado Capaz que martí un rato Lo estresado que estoy Capaz que saque Mister con la baila ahí Sin pasarse para allá Ni para acá Despacio Una baila, güey Una baila, güey El güey puede vender Una camioneta, hermano Comprarse 80 de esas güeyas Pero qué estupidez Aprender las bailas De la baila Una güeya tonta Es fácil Vida rato Vida sin miedo Sin miedo Eh, eh Es más Le falta ánimo No sé Es un ánimo que le falta Psicológicamente No sé Todo De la mente No, no, no No sé si es tanto De la mente, maestro Lo que pasa es que Le estás enseñando A hacer una paila A un güey De 16 años, amigo Ah Ya Ahora está Todo en tus manos Arribita es de la otra marca Es el fondo de la paila Que marca Ya, ahora Perdón un poco Aquí están saliendo Las alertas como del FIFA De Origin Steam No sé, re esas güeyas Ahora sí Salir de Steam Salir de Origin Salir del Discord Estamos Gracias gente Por la paciencia Continúo Ya La manía firme Está bien Falta ahora Pulirla Andra paí To the paí Y ahí está quedando Mabriosita Es el pulido ¿Te motiva A hacer paíla ahora? No, pues güeyón Si es una paíla Culeado Entiende, güeyón La verdad que no Pero viste No es tan difícil Con paciencia Calma No pude prender Nada no es difícil Pero por lo menos Ya aprendiste Díntela Bien Pero para mí Todo bien ¿Sí? Bien pulida Ondita Con refuerzo Lo pulamos Lo más rápido posible Sácale brillo Que sí Hágame parte de pulir No, sí tienes que pulirla bien Si no la marita ¿Te imaginas de qué decir? Sí Esa no es la paíla Que hicieron ellos No me vengan con Esa no es la paíla Ellos hicieron otra paíla Culeada Mucho más penca Que esta güeya Que les pasó producción Esa no es la paíla Que hicieron ellos, güeyón ¿A quién quieren engañar? A Lesquese A mí A mi novia A las chicos y chicas Que están en el chat Ahí va Ahí Pero Qué buen trabajo, compadre No lo hizo él, pues güeyón Qué buen trabajo Después de todo lo que vi allá ¿Ya? Hay que probarse eso, ¿no? Cruce los dedos Y los gatos de chaleos Ahí que tienen buena pinta Pero no Ni rajuñan No, ni hacen ahí Los gatos de chaleos No cazan ratones Así que vamos a ver Si realmente está Para cazar ratones ¿Cuántos pares son chaleos? Cruce los dedos La paila Del ceba No la hizo él, güeyón Mata con esta mierda Por favor, güeyón Que estúpida esta güeya Qué ridícula esta güeya La cago Solo quiero que usted Le ponga harto esfuerzo Porque hay que ponerle Bueno en la vida Para tocar la grandeza Cacha, güeyón Todos felices con él, güeyón Es que la cagó Al fin, güeyón Al fin Don Arturo va a abrir el show Y va a decir Acá está Tu nueva camioneta Pero ¿Cómo? ¿De dónde sacaron la camioneta? El güeyón No, este güeyón Se va a salir con la suya Estos días en la vega Se va a llevar más güeya, güeyón Ahora viene un paso más Saber si sus padres Quedaron conformes Con su desempeño Y ver si el ultimátum Que le adelantaron Se cumplirá o no Sebastián, bueno Te quiero felicitarte, hijo Se logró El objetivo de Sacar adelante De la semana Sebastián, yo me siento Orgullosa Nos sentimos más bien Orgullosa Yo sabía que te ibas a poder Porque eres una buena persona Bueno, y el ultimátum De la camioneta Que yo te dije ¿La semana pasada? Guacho, ya te la ganaste ya Es tuya No trabajó nada, güey Tengan todos ustedes Muy buenas noches Les damos una más cordial Bienvenida A la ceremonia de evaluación final De esta experiencia Que hemos llamado La Vega Ya está con nosotros Nuestro protagonista De este capítulo Sebastián Nuestro padrino Arturo Guerrero Los capataces de esta semana Don Víctor Don Félix Y Don Guido Y por supuesto La familia de Sebastián Su primo Diego Su papá Juan Pablo Y su mamá Lina Para comenzar esta ceremonia Le vamos a preguntar a Sebastián ¿Qué aprendiste De toda esta experiencia? Hay que trabajar Esforzarse al máximo Como hace La mayoría de acá De la vida ¿Vas a cambiar ¿Vas a cambiar de aquí Para adelante o no? Pienso cambiar Adelante Muy bien pues Lina Oye verdad El carne perro Nunca apareció Nunca apareció Es que bueno No fue necesario Porque cuando aparece Cuando aparece El perro amargo Es porque El hueón Que está trabajando En la vega Lo está haciendo Como el pico Entonces Tiene que aparecer El amargo El amargo perro El amargo sabor Para darle Su charchazo Eso le va a servir Para él Porque nosotros No vamos a estar Toda la vida con él Diego Tú como primo ¿Viste algún cambio En Sebastián? Si la verdad Que vi Gran cambio en él Porque él nunca Hice un esfuerzo Ni nada Entonces Lo vi que Lo sentí Que sentó cabeza Y vio la experiencia De yo mismo Y dijo Ah La vida Esta es la verdadera vida Que vive casi todo el chileno Juan Pablo Te dejé para el final Porque De alguna manera El paila amarga La hueá buena ¿Qué te gustaría Pero de corazón Que pasara con Sebastián De quien adelante Que valore más Lo que es ganarse Un peso en esta vida Y que sepa que Siempre va a tener Un apoyo de su papá Pero que se dé cuenta Lo que es la vida El costo de la vida Día a día Te agradezco mucho Muy bien Procedemos de inmediato Entonces A la evaluación De estos tres días De trabajo Aquí en la vega De Sebastián Vamos a recordar Que Sebastián Por el hecho de estar En esta final Ya tiene 100 mil pesos Garantizados Cada uno Es brígido Que en este capítulo Todo salió bien Hasta ahora Hasta ahora Todo ha salido Bien Sebastián Trabajó con don Ricardo Lo acompañó Víctor Que va a hacer La siguiente evaluación Por favor Por favor Víctor Adelante A ver Sebastián Este Por lo que me contó Don Ricardo Que te faltaba Un poco de actitud ¿No? Me hiciste perder Un poco de tiempo Pero Ese hueón Amigo Creo que Este hueón No lo habíamos Vido en todo el capítulo ¿Por qué don Ricardo Que es el trabajador Aguerrido No vino él Y mandó A un emisario Esto recién comienza Para ti Sebastián Tienes algo Que decir Sí Creo que tiempo Nos te hice perder Te ayudé harto Pelé Varios cajones De beterraga Con don Ricardo Me costó Bajar Y subir Los zapallos Del camión No creo que lo hice Perder tiempo Víctor ¿Cuánto sería La remuneración? Por todo lo que te he dicho Hemos Decidido Darte un monto De Ya Mi 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 teoría Mi teoría Mi teoría No voy a leer el chat Porque yo no he visto Estos capítulos Yo nunca vi un capítulo De La Vega Le van a dar 80 lucas O sea Creo que le tiene que dar 500 100 Ya No sé Pensé que Pensé que le tenía que dar De 0 a 100 Si le tienen Ya No sé O sea Elpo Como el El uno 50 mil pesos Menos de lo que yo dije En la segunda jornada De trabajo Sebastián Fue Hasta comercial Loyola Don Félix Adelante Por favor Bueno Sebastián Usted fue Medio Quisquilloso Para recibir Ordenes Oye Oye Pero igual Cuando el Weón recién Llegó A mi juicio 50 lucas Está bien ¿Por qué? Porque cuando llegó Era un imbécil Llegó siendo un imbécil Y haciéndolo mal Después lo empezó a hacer bien Pero al principio Valía callampa Así que Cero enojo Pero a medida que pasaron Las horas Se fue acoplando Y se fue integrando Con el grupo Y haciendo Las cosas Así que Lo felicito Cacha Queremos escuchar De Sebastián ¿Qué impresión Le dejó Estar en su local? Por favor Te queremos Escuchar Igual Difícil La 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 labor Que hacen ellos Cargar la bebida No es fácil Igual Me como Te molestaron Un poco Los brazos Estoy acostumbrado A levantar Peso Vamos a ver Cuánto paga Félix Por el trabajo De Sebastián 60 mil pesos 60 mil Por favor ¿Y cuánto es el total? ¿100 mil? Porque si lo hizo tan bien Le dio 60 ¿Qué pasó con los otros 40? ¿Por qué en mi cabeza Son 100 mil? Soy a huevo A lo mejor no son 100 mil Es un monto que dicen ellos Voy a prestar más atención Al principio Para la próxima vez Que veamos esta huevo Arturo ¿Qué te parece La remuneración Sebastián? Bien Me parece Igual Un cuento un poco bajo Pero Sebastián La verdad Las cosas Mira Acá Hay personal Nosotros tenemos personal Que Diariamente Aproximado Se ganan 20 lucas Así que Esa es una escala Que tienes que considerar Claro Igual no me llevo Mal hablado tampoco Pero Encuentro que era para más Es que Por el esfuerzo que hice Como no trabajo nunca Chucha que ya No se ponga huevo No tampoco Amigo por favor no cague No cague lo que pensamos de usted En los últimos 7 minutos de capítulo Que nos quedan Por favor no cague esta hueva Más difícil Miren mejor Sigamos viendo la hueva Por favor no lo arruine amigo No lo arruine No arruines esto amigo Tento lucas que va me la da Pero va a empezar Yo pienso que estás bien hijo De verdad Gracias Muchas gracias Félix Muchas gracias Le dio hasta un consejo En la jornada Lo enamoró también al viejo Al tercer día para Sebastián En la vega Se desempeñó en el local De La Marita Le acompañó en esta tarea Quien fuera su jefe Guido A quien invitamos a evaluar El trabajo de Sebastián Adelante Guido Bueno Sebastián Tengo que decirte Que lo pasamos muy bien Fue divertido Tuviste dificultad Pero lograste hacer La pega completa Como dice la gente acá Yo te encontré flujo a media Sebastián Tu réplica Yo también Réplica Lo pasé bien Encuentro que fue un día divertido Lo único que me molestó Que me incomodó Bien dicho fue La Bandeja Que estaba muy pesada Y creo que faltaban Claro Se apiado de mí La señora Marita Por no haberme mandado A buscar más tazas Y Aunque no me crean Volvería a ser Mesero Repartidor de La Marita Repartidor de La señora Marita O sea Si algún día Quiere volver a trabajar Será bienvenido en La Marita Gracias Perfecto Sacó hasta Pituto El chuche Tu madre buena Sacó hasta Pituto En la vega Culgado No puedo creerlo hermano Yo de verdad no puedo creerlo La suma del día Se va a dar 80 lucas Esa es mi teoría Porque fueron 50 60 del otro Y con este El guay se lució 70 mil pesos Conchetumare casi 70 mil pesos Oh igual Siento que pudieron Haberle dado más Como que no lo hizo Tan mal Creo yo Tienes algo que decir Sebastián El mejor de todos Los sueldos Y el mejor trabajo De todos Fue con el más fácil Que más me acompañó Me agradó el monto Fuiste garzón Y ganaste 70 lucas Claro Si supieras que los garzones Ganan muchísimo menos No te gustaría tanto Fuiste máximamente un garzón Que ganaba 70 lucas Todos haríamos eso felices Pero había una prueba pendiente Cero enojo contigo Cero enojo compadre ¿Son las pruebas Sebastián? El valor De haber pasado la prueba De la paila de cobre No pasaron la prueba La paila culiara toda de mentira De 100 mil pesos 100 mil pesos más Bien O sea En total 170 mil Para esta tercera jornada Espero que le haya gustado el sueldo Muchísimas gracias Guido Entrega del monto Acumulado Por Sebastián De estos tres días en la vega Arturo Procede a la cuenta final Seba Un obrero cualquiera Que no tiene la regalía Ni el amor Que te entregan tus padres Ganaría No más allá de 15 o 20 mil pesos Así que Espero que La cifra total que Lograste recaudar Son 380 mil pesos Un sueldo mínimo con Chetumari Cero enojo ¿Qué te parece Sebastián? Bonita cifra ¿No? No pensé que era tanto Pensé que era un poquito menos Pero me parece bien Porque como dice él Hay gente que gana menos Y ahí se esfuerza más Igual me da orgullo Porque es su primera plata Que se gana él Solo De su esfuerzo De su esfuerzo Billetes de diálogo Bueno, ordinario Yo esa plata No la gastaría en nada La dejara como un amuleto Y que Gracias Gracias a todos ustedes Por la oportunidad Que le dieron a Sebastián Y felicito a mi hijo ¿Cómo que usaste todos los días? Sí ¿Me puedes pasar 30 lucas? ¿Dejaras cobrar? ¿Sí? Sí, pues usted comió Por lo tanto Lo que gastó Son 30 mil pesos ¿Se lo dejamos 15? No, no Oh, el hueón bueno ¿Viste? ¿Viste? ¿Samos, víntele? Marto pegó la de miles No entiendo nada Mira, mira, mira El papá, güey Mira el papá, güey ¡Oh, el papá de fondo, güey Este dinero ¿No hice más gasto? ¿No hice más gasto por su caso? Te lo ganaste tú Es tuyo Y tu papá lo dijo Puedes guardarlo No se te pide nada Pero yo creo Que es necesario plantarte Un dilema moral Dijiste que querías comprarte ¿Qué cosa? ¿Una consola? Claro ¿Qué más? Ahora no Ahora estoy pensando seriamente En recompensar Una deuda vigente que tenía A ver Con mi papá A ver He hecho que un vehículo De 32 millones de pesos Hace par de años ¿Me puedes repetir eso un poquitito? Pido bar Perdón Levito Caprile Pido bar Con mi papá ¿Sí? He hecho que un vehículo De 32 millones de pesos Le chocaste un vehículo De 32 millones de pesos ¿Y vos crees que lo podís pagar Con 300 lucas? ¿Y el hueá? ¿Cómo se hizo el hueá? Pero yo lo que quiero decirle a Seba Que Hay que dejar el El pasado atrás Yo digo que ya Si ya se perdió Lo material Va y viene Conche Conche tu madre Paz encima Le salió gratis No puede ser No puede ser Yo prefiero que su planita Se la deje pa' él Conche tu madre Lo hizo Hay una conclusión La plata Es quien trabaja Para ganársela A nuestros amigos de la vega A la familia A Sebastián A todos Muchas gracias Nos vemos En nuestro próximo episodio Felicidades Como que le faltó Como que le faltó un poco A Seba Decir Prometo cambiar Lo dijo Pero así Como en forma muy suave Como que te deja La duda Tiene como Para sobrevivir en la vida Yo creo que Sebastián Va a ser un hombre exitoso No lo va a ser amigo A futuro Yo sé que le va a ir bien En la vida Porque yo le he enseñado Que él sea así Tiene como que sea Hasta el último peso Si voy a cambiar De solo para las cámaras Voy a cambiar Voy a hacer Todo lo posible Con el de 100% Un 99% Y el otro Está me entiendo Está me entiendo Voy a cambiar Igual tengo que terminar Para guardar energía Para el futuro Hoy conche tu madre Bueno No Es que este culiao Hoy aprendimos chicos Que Se puede ser el puto amo Quiero cerrar esto chicos Con la reflexión de uno Negocien 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 Hasta el último peso Aprendimos eso hoy Segundo Hay que aprender Tanto de los gitanos Y tercero El capítulo que vimos hoy día Fue la jugarreta De un guan de 16 años Que chocó un auto carísimo Para ir a la tele Y saldar una deuda Se fue con plata Se fue con camionetas nuevas Se fue con una imagen limpia Se fue con el orgullo De los papás El orgullo De los trabajadores De la vega Se fue con una paila nueva Que él no fabricó El weón es un genio Chicos y chicas Hay que ser Más gitanos Pa' la wea Eso Cuídense Gracias Suscríbete Soy Clodo Michaux Comediante